Una cita Para tu pelo Este no es yo Para regalarte Una cita Para tu pelo Este no es yo Para regalarte Un vestido Casi nuevo Mi cantor En tu aire Una sortida Me encanta Que me regaló Mi madre ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!